Bueno, buenas noches a todos. ¡Buenas noooooooose, Valverde! Bueno, antes que nada... Si me dejáis... Si me dejáis un momentito... Antes que nada... Yo esta noche... La actuación de hoy la quiero dedicar, por supuesto, a todas... Lo pegarse un poquito más para acá... Si que no lo pongo a nadie, acercarse para acá.